En Argentina, el 9% de las mujeres dirigen su propia familia. Crecer sin una clara figura paterna ha generado inseguridad. En los Estados Unidos, el 40% de los jóvenes menores de 18 años ha crecido sin su padre biológico. Y el 70% de los criminales juveniles ha crecido sin su padre. De acuerdo a las estadísticas de la ONU, anualmente un millón de personas se suicidan en el mundo. El suicidio es una de las tres causas principales de muerte entre jóvenes de 15 y 24 años. Sé que es así, estás en la colmisa y el mundo te empujo a seguir. No, sos feliz, practicas tu sonrisa aparenteando estar aquí. No, sos feliz, practicas tu sonrisa aparenteando estar aquí. No, sos feliz, practicas tu sonrisa aparenteando estar aquí. No, sos feliz, practicas tu sonrisa aparenteando estar aquí. Te vas a lastimar No corras más El miedo pasará Te quiero ver reír Vuelve al refugio que hay en mí No, si yo te digo que no No puedes dar lo que no tienes No puedes dar lo que no crees Si no encontraste al amor Y yo te digo que no No puedes dar lo que no tienes No puedes dar lo que no crees Si no encontraste al amor Si no buscaste ese amor Si no encontraste al amor ¿Y qué diablos te importa si soy gay? Nunca te ha importado nada de mi vida No me hables así que soy tu padre El que biológicamente seas mi padre no te convierte en un verdadero papá ¿Dónde estuviste cuando te necesité toda mi vida? No me vas a faltar el respeto en mi propia casa Tú eres el que le ha faltado el respeto a mi mamá y a mí toda tu vida ¿A poco crees que no se dio tu otra familia? No voy a tolerar este comportamiento Prefiero verte muerto que tener un hijo homosexual ¿Cómo pudiste hacerlos esto? ¿Ya escuchaste lo que dijo tu hijo? Y todo es por culpa tuya por haberlo consentido tanto El problema no ha sido el amor que yo le he dado Sino el que tú nunca nos diste ¿Y sabes qué? ¿Esto se acabó? ¡No quiero volver a verte! Dios mío, perdóname Dame otra oportunidad Aprender aunque hayas cometido un error Nunca escorre para el cambio si te haces mejor Guardar lo bueno que te pasa en este día hoy Porque lo triste ya sabes que nunca te sirve No, no te haré este camino que te salvará Sé que es duro pero es una oportunidad Pero no, 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 no se te veras una vez Y no podés decirle a nadie que te salgues No, si yo te digo que no No puedes dar lo que no tienes No puedes perder lo que no crees Si no encontraste el amor Y yo te digo que no No puedes dar lo que no tienes No puedes ver lo que no crees Si no encontraste el amor Si no buscaste el amor Si no buscaste el amor Si no encontraste el amor Si no encontraste el amor Si no te veras una oportunidad No te veras una oportunidad Si no te veras una oportunidad